distintas. Entonces ya no sé cuál es la verdadera, honestamente. Y sí me puedo afirmar que el Club Santos de esto no tiene ninguna responsabilidad. El Club Santos lo único que tiene que hacer es colaborar con las autoridades, con las cámaras que tenga, con los testigos que tenga y los elementos que tenga para proporcionárselos a la Fiscalía, que es la que está llevando la investigación y a partir de ahí la Fiscalía determine la responsabilidad. Es un homicidio doloso. Es un tema que a ustedes no, 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 para nada lo van a mencionar. Pero el Rayados, el equipo, la rivalidad que hay entre el Club Santos, Laguna y Rayados del Monterrey es ya un clásico, aunque lo nieguen y aunque digan que no sea cierto. En su momento, no, en su momento, la rivalidad que hay entre el Club Santos, Laguna y Rayados del Monterrey es ya un clásico, aunque lo nieguen y aunque digan que no sea cierto. En este video se expondrá una inmensa cantidad de hechos donde queda demostrado una vez más que hay un círculo donde la delincuencia, las empresas y la política, hacen prácticas para el bien de unos cuantos y haciendo en este caso manchando la imagen de Santos, Laguna del equipo de todos, pero el equipo de todos los corruptos que tienen secuestrado al fútbol mexicano y hace unos se manchan las manos, otros se la lavan y el trabajo de pambialón largo se ha elaborado con éxito. Prepárate, porque este video dejará expuesto con hechos como las empresas deberían alejarse del deporte y como la política se mete alrededor de este asqueroso círculo sectario que usan a la gente para montar un circo grotesco y nada moral, enmascarando y censurando la violencia para generar más violencia y odio al deporte en todos los lugares posibles. Por eso hoy te presentamos la secta de Partido Revolución Institucional, genera el caos en el fútbol mexicano. En el primer punto expondremos a tres personas miembros de esta secta, ¿vale? El primero de ellos al mencionarlo se le llama Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX, este señor tras fracasar entre comillas como político, realmente le dieron chamba por parte de la federación y es el puesto de presidente administrativo de la Liga Mexicana, para cumplir su función como intermediario, pero no un intermediario en lo deportivo, es más bien como una paloma mensajera notificando las labores de cada estado, reclerarán el caso del Querétaro, donde los aficionados de Querétaro terminaron funados por la Liga y con noticias incitando al odio en ese entonces a aficiones del Querétaro y del Adlas. Ahora en esta situación pasó algo similar en el sentido del origen del problema, en este caso la secta del PRI se interesó en que Santos Laguna se viera manchado en este tipo de actos donde causarán inevitablemente el veto del estadio por un tiempo, pero se preguntarán, oye si eso es por temas de interés entonces que ganaría Alejandro Ibarragorri en hacer esto? ¿Y qué pruebas tienes para aclarar esto? Todo empezó cuando el señorito Ibarragorri entendió perfectamente que este torneo no sería rentable para él, lo sabía perfectamente, sabía que no había argumentos para que la gente llenara el estadio y si se llegara a llenar, sería por parte de la afición visitante, hay dos pruebas que comprueban esto, uno que el señor Ibarragorri está en contra de la afición santista y que le tenía ganas de devolvérsela a su gente, este señorito es un mal perdedor hacedme caso, es un mal perdedor y cuando un mal perdedor ya no tiene nada que perder, cuidado, en serio, esa gente en esa situación es un peligro total. La primera prueba fue donde hizo una transmisión en vivo para el canal de Youtube de Santos Laguna, en donde en una parte importante dice que en un buen torneo de Santos las taquillas con Monterrey y Santos son de 5 a 1 a favor los regios, a nivel ventas sobrepasa lo que pueda vender, no avalan de fútbol en lo absoluto, realmente no recomiendo que pierdan más de dos horas viendo a periodistas, buenos y periodistas le dicen unas groupies que solo van como doña florinda a una tacita de té como si fueran el profesor longaniza se le pueda llamar periodistas, y en la segunda prueba es la invitación incitando la pasión de los aficionados a ir de manera muy abierta con mucho marketing y movimiento a incitar a que se llene el estadio, en teoría no tendría nada de malo con ese hecho pero el davía que no se iba a llenar ni de chiste y que vendería boletos por parte de los visitantes. En las previas entre los Monterrey y Santos, siempre dentro de la fanaticada lagunera hubo un debate sobre que si estos partidos entre estos dos clubes es un clásico, algunos se mojaron diciendo que si es un clásico, otros dicen que no lo es, porque no hay suficientes argumentos y de que según Santos no necesita un clásico para hacer buenos partidos, y uno cur otro dice que los cládicos les hace daño al club porque sería un pretexto para decir que se salvó la temporada, curioso que esos loritos no dijeron lo mismo cuando Santos eliminó en repechaje al Pachuca que por cierto los paleros de ambos grupos se sacaban la chaira mental que ni un retrasado mental se los creía, como el mal que es un clásico de Orleji contra los Martínez, jajajaja eso si era para partirse de risa. Pero lo que no da ni una pizca de gracia, es que intenten crear una rivalidad y otra crearla para usar conflictos diversos que extrapolan al deporte y de paso dividir de la peor forma a la gente, ya ni siquiera como aficionados o fanáticos de x o y equipo, sino también en lo ideológico, en lo político, y en muchas cosas importantes que extrapolan al fútbol y generar odio y violencia en todas partes. Los aguas muy bien Alejandro, querías dividir más a la gente del Santos Laguna para tus propósitos egoístas, así que de ahí le notificaste a Arreola que ibas a organizar esta sizaña y maquiavélico plan para despojar a los aficionados que te incomodan y así poder moldear reglas a placer para los siguientes partidos de local, como venganza odio a la afición del Santos que tienen los ojos abiertos, y créeme que con eso abriste más ojos en tu contra se darán cuenta que repeto no es el origen del problema y quedará igual quien venga y quien salga, todos saben que el verdadero enemigo eres tú, el judas que vive cómodamente en el pueblo que en donde eres cómplice del derramamiento de sangre manchando al club, ¿quieres seguir viendo el vídeo señorito Ibarragorri? Román Alberto Cepeda González, vamos a ver, ah mira nada más Alejandro, Román es presidente de Torreón por parte del PRI, ¿es del PRI igual que Miguel Riquelme que curioso no Alejandro? En los vídeos se muestran que hay muy poca seguridad por la zona de los aficionados de Monterrey, y mira que coincidencia justo en la hora de la tragedia da la casualidad que no había elementos de patrulla portereando o cuidando la salida de los visitantes, ¿quieres saber la casualidad más curiosa Alejandro? Me llamó mucho la atención que en este partido si permitieras mágicamente los gritos y sobre todo que los aficionados del Monterrey se explayaran e insultaran de manera libre a la hinchada local, no había suficiente personal y afuera parecía como si les pisieras a la gente que se mordieran como perros de vecinos, como dejar a un chihuagawa que le ladrará a un bitbull y le soltarás la correa a los bitbull incitando que el bitbull se cargue a los chihuareños. Aquí las pruebas con audios y una que otra imagen, disculpen si hay mucha censura pero les dejo con esto y por supuesto para ti Ibarragorri, ya que te gusta contaminar la conciencia de la gente, deja te dejo el costal de plumas ya las plumas y se las lleva el viento, pero las acciones no. Hijo de puta, hijo de puta madre. Y le está hablando a gente, le está hablando a gente, tú le estás hablando a gente mierda, vete a la verga. Todos venían contigo mierda y no te mato a vergazos hija de puta. ¿Vete a la verga? ¿Vete a la verga? Y le está hablando a gente eh, pues agárrala aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... Vete a dejarme, güey. Vario verga a este pedo, vario verga. Madre, güey, hijo de puta madre. Hijo de su perra madre Ay wey Respira Respira carnal Me siento chido A la verga Si carnal Hay gente muerta Hay gente muerta aquí a la verga Hijo de su puta madre Tengo toda la mano sangrada Mija de puta Hijo de su perra madre Mierdas Cheque como pasó el pedo Hace cuenta Que estaba la afición de Monterrey Afuera Y pasó una troquilla Como la troca esa La quiso el desmadre Esa troca traía los bombos Y tarolas Y todo ese pedo del Santos Como que era de una porra De Santos wey Entonces cuando pasó la camioneta wey La cagaron la afición de Monterrey wey Les aventaron piedras y torpedos wey Y la camioneta wey salió A madres wey Pues la sacaron en En chinga Si eran como unos 50 60 wey De Monterrey wey Hace cuenta que la camioneta se regresó wey Sentido contrario y mismo wey Y lo primero que hizo wey Fue Y estampó wey A un taxi wey Pero así wey A sangre fría wey A madrototas de frente Paz wey Se me hizo mucho Con muchos huevos wey O sea El vato primero estampó wey Al taxi wey Y la gente estaba El puñito Ahí donde estaba la gente Había Estaba un señor Con no sé Vendiendo elotes wey Ahí estaban los vatos Como que comiendo wey No sé qué pedo wey El vato se volvió a reversear wey Y Borgas wey Le volvió a echar este Encima La La troca A la afición de Monterrey wey Si atropelló un chingo wey Pues al momento Quedaron prensados Como 3 o 4 vatos Vatos fracturados De pierna wey Expuestas wey Este todo wey Nosotros estamos ahí Porque los de la fiscalía wey Nos dijeron Háganse pa' acá wey Si hay pedo Súbanse a la pinche camioneta Y lo sacamos pa' allá wey Porque hace cuenta Que empezaron a gritar Mátenlos wey Mátenlos a la verga Pa' esto wey Los vatos que iban manejando wey Se bajaron corriendo wey Y yo creo que Pues las mismas Camionetillas que todavía Pasaron por ahí wey Los vieron con camisa de santos wey Yo creo que pensaron Que la afición de Monterrey Los traían chinga wey Se subieron a la camioneta Y se fueron en la caja wey Así como casi Como si cuando pides un raid wey Y dejaron a una morra ahí Con la bronca wey Y pues ahí fue donde mamaron wey Eso fue lo que realmente pasó wey